Black Creative Intelligence presenta Innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Y la línea del tiempo una vez más Y me encanta cuando colisiona Volvemos a estar aquí, bienvenidos a los Creative Talks Podcast Un podcast donde hablamos de innovación, diseño, creatividad Y sobre todo, tengo frente a mí, a Fernanda Rocha Guau, qué emocionante, qué presentación Y es que la verdad creo que este día ha estado desde que despertamos Súper intenso, despertamos con mucha buena vibra Ha sido una semana de muchas cosas ocurriendo Y es un placer estar de nuevo con ustedes Recuerden que este podcast se emite desde Dixo.com Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana Como ya lo saben y como John lo acaba de decir Uno de los temas principales que rigen este podcast Es el tema de la innovación Y para hablar de innovación Podríamos tomar como referencia No solo muchos autores Sino también muchas corrientes Analizarlo desde diferentes perspectivas Pero a nosotros en particular Nos gusta mucho verlo desde el punto de vista de la experimentación Viendo la experimentación no como algo que haces para echar a perder Y no tanto ensalzando la típica frase de echando a perder se aprende Sino más bien permitiéndote conocer y aprender Y como el nombre o el verbo lo dice Experimentar nuevas cosas para entonces plantear nuevas preguntas Y por lo tanto obtener nuevas respuestas Este tema se toca sobre todo en diferentes libros Y uno de ellos es uno que la verdad me entusiasma mucho Que se llama The Power of Experiments Es decir, el poder de los experimentos Para mí esto resulta como una especie de introducción A los beneficios de la experimentación Enfocada en la toma de decisiones corporativas y gubernamentales Los autores son dos profesores de Harvard Business Por un lado tenemos a Michael Luca y a Max Bezerman Y ellos me encanta porque empiezan explicando el libro Sobre en dónde o en qué parte de la historia Está registrado el primer experimento ¿Y qué creen? Está registrado en el reinado del rey Nabucodonosor en Babilonia Esto es 600 años antes de Cristo O sea, todo este tema que hoy digamos que se está poniendo de moda O reponiendo de moda Pues me gusta que lo aborden desde tiempos ancestrales Y decir, oigan, esto de la experimentación no es nuevo Y por supuesto que seguramente antes de esto hubo otros experimentos Solo que no los habíamos registrado O no los hemos encontrado en el registro Y lo que me gusta de esto es que A pesar de que está muy apegado a la historia del Antiguo Testamento Y ahí no me voy a meter Es de qué se trataba este primer experimento Y este experimento se trataba de Pues bueno, Nacubodonosor atacó a Jerusalén Y tomó a un grupo de jóvenes israelitas Incluido uno llamado Daniel Y los tomó, por supuesto, pues por el momento y el contexto Los tomó como sirvientes Ordenó que fueran aculturados Como se decía en ese momento O sea, como que les enseñaran Buenos usos y modales Y que durante tres años estuvieran Como en este proceso de adaptación O readaptación Y ordenó que se alimentaran Con 143 alimentos Como la Corte Real Pero uno de los presos Este Daniel Dijo, oigan, yo no quiero que O sea, propongo que no nos alimenten Con esos alimentos Sino más bien solo nos den Verduras y agua Durante 10 días Al cabo de esos 10 días Se proponía que un guardia Comparara la salud De las personas Que se habían alimentado Con los 143 alimentos Contra ellos Que habían sido alimentados Solo con verduras y agua ¿Y adivinen qué? Al final de este experimento Que por supuesto Sí se llevó a cabo Bueno, pues encontraron O este guardia Encargado de analizar Consideró que los vegetarianos Eran más saludables No profundiza en Con base en qué variables Tomó esta decisión Pero lo que quiero dejar en claro Es que este tema De experimentar Nos ha llevado A descubrir cosas nuevas Y aquí podríamos entrar Con nuestras teorías Sobre el veganismo O los que son vegetarianos Pero no me quiero ir por allá Es decir que Cada cosa que hoy conocemos Y que hoy defendemos Arduamente Surge O de alguna forma Está sustentada A veces más A veces menos En cosas que hemos experimentado Y esta experimentación Si bien durante mucho tiempo Fue un terreno exclusivo Del método científico De los laboratorios Estamos Como lo dicen Los autores del libro En lo que pareciera Una dramática desviación Del papel histórico Que ha regido La experimentación Como algo exclusivamente Académico Y se ha movido En los últimos años Como un tema De aplicación A las empresas Una nueva infraestructura Experimental Y es ahí donde quiero aterrizar Llevamos muy poco tiempo Experimentando En el mundo corporativo Muy poco tiempo Comparado con este primer experimento Que ocurrió 600 años antes de Cristo Y eso Y eso por supuesto Que deja toda una nueva Forma de pensar De crear De liderar A las empresas Y hoy más que nunca Con los tiempos Tan cambiantes Que estamos atravesando Necesitamos O al menos Esa es nuestra perspectiva Apoyando y apelando A este par de autores Que necesitamos experimentar Pero sobre todo Aprender a hacerlo Lo que quiero decir Es que estamos entrando En los primeros días De experimentos comerciales Aunque sentamos Que 20, 30, 40, 50 años Es mucho tiempo En realidad Si lo comparamos Con todo el tiempo Que llevamos De existencia Es muy poco tiempo Y por eso Se entiende Que diseñarlos E interpretarlos Son tareas todavía Que nos resultan desafiantes Sobre todo Para las grandes corporaciones Que gracias O debido a su jerarquía Y a la estructura organizacional Bajo la cual están Están construidas Pues se vuelva todavía Un tema mucho más difícil El hecho de permear Esta cultura De experimentación Porque pues Sienten como que Esto pone en riesgo O en tela de juicio Todos los planes La administración Que por supuesto Es importante Porque atiende Al presente Pero les permite O más bien Les impide Alejarse del futuro Puesto que no están Haciéndose nuevas preguntas Y por lo tanto No están descubriendo Nuevas cosas Hacia donde voy Con esto Es lo que quiero Es que discutamos Que nos acompañen A esta discusión De cuatro grandes lecciones Que han sido extraídas Sí del libro Evidentemente Pero que surgieron A partir de diferentes Entrevistas Que se hicieron Con gerentes En docenas De compañías Importantes Y globales Que actualmente Utilizan experimentos Y también De otros expertos En experimentación Y cuando digo Expertos en experimentación No es porque haya un título Que diga Tú eres experto Sino a personas Que llevan ya bastante rato Haciéndole a esto De la experimentación En términos comerciales ¿Vale? Así que ahí va La lección número uno es Si tú quieres Que en tu compañía Se viva esta cultura De experimentación Necesitas de poco en poco Incorporar experimentos Pero sobre todo Hacerlo de manera sistemática En los procesos De toma de decisiones De tu empresa Es decir Que es importante Que los gerentes Se involucren En el diseño La interpretación Y no solo En la ejecución De los experimentos O no solo Que reciban instrucciones De ejecuta esto Porque entonces Se pierde la intención De ¿Por qué estoy Haciendo este experimento Y hacia dónde Nos va a llevar? Y quitas esta idea De que eso Nos va a quitar tiempo Que es algo Que en las organizaciones Se demanda mucho ¿No? El oye No me quites el tiempo Que de por sí Ya tengo 10 mil cosas Que hacer Entonces ¿Para qué eso no ocurra? Y tienes que irlo Incorporando de poco en poco Pero sistemáticamente Es decir Invitarlos A que vivan Todo el proceso Además Las empresas Deben establecer Una infraestructura Y creo que aquí Está el meollo Del asunto Que permita Que todo esto Suceda en toda La organización Para que la experimentación No quede aislada Es decir Que de poco en poco A manera de cascada Si lo queremos ver así Se vaya permeando Desde las estructuras Jerárquicas Más altas Hasta las más Bajas Que la gente Tenga permiso De experimentar Y creo que este Es el punto Porque Las organizaciones O al menos En nuestro expertise En BlackBot Nos hemos topado Con esta falta Y esta resistencia De experimentar Y entonces Más bien se ve Como un castigo Y el como Es como ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué querías lograr? Y entonces la gente dice No, bueno Ya para la otra No lo vuelvo a intentar Voy a seguir el mismo proceso Y por lo tanto Se condenan A seguir teniendo Los mismos resultados Sí Hay un tema Que a mí me vuelve loco Sinceramente O sea Yo por mi perfil De ser humano Que soy en este planeta Por mis habilidades Y las cosas que hago Odio los procesos ¿No? Pero cuando analizas La historia de los procesos Y la eficiencia empresarial Y la eficiencia corporativa Y analizas la historia Te das cuenta Que esto es una cultura Que viene creciendo Desde 1950 Que prácticamente Es cuando Todo el pensamiento Que tenemos hoy De las corporaciones Comienza A funcionar A salir Y todo el mundo Empieza a hablar De procesos Y eficiencia Y hipervelocidad Hiperproductividad Y sinceramente Los humanos Que atravesaron Este proceso Después de los ochentas Que probablemente Sea una buena parte De los que están Escuchando este podcast Pues crecimos En un lugar Donde nos premiaban Por seguir las reglas Y obedecer El camino Que había sido diseñado Y trazado Y trazado Por alguien más Y que te iban A calificar Con la velocidad Que lograbas tener De ejecutar Ese proceso Por lo tanto Este hambre De experimentar Uno No era premiado Dos Era castigado Es como Ah Hiciste las cosas De otra forma Y fallaste Fuera de mi compañía ¿No? Entonces Ciertamente Al tú Como compañía Hoy estar en el 2020 Y darte cuenta Que ya caducaron Todos esos modelos Se necesita Volver a iniciar Un proceso Que ya Esa palabra De proceso Te la juro Que la quiero destrozar Un camino De experimentación En donde tú Te prepares No significa Que toda la compañía Se vuelva 100% experimentadora Sino Claro Sigue procesando Sigue administrando El presente Pero en paralelo Inicia este camino De experimentación Y esto Lo voy a hacer Una comparación Un paralelismo De lo que En particular Yo estoy Atravesando En este momento Ya lo he compartido En mis redes sociales Estoy ahorita En un tema De diseño Del cuerpo Del que sí Quiero habitar ¿No? Y eso me ha llevado A experimentar Por supuesto Qué tipo de alimentación Seguir Qué tipo de ejercicios Hacer Qué cosas no me gustan Qué rutinas Detesto Qué otras Detesto Pero me ayudan Y me topé Recientemente Ya saben Que el mundo Del internet Y sobre todo Los memes Es algo Bastante Difícil De hacerte Ajeno a eso Y encontré Una imagen Que decía Tú necesitas Entender La diferencia Entre Querer Y necesitar Por ejemplo Y viene aquí Dice Yo quiero Abdominales O quiero Un abdomen Perfecto Pero necesito Unas donas Y van a decir Ustedes Y eso Que tiene que ver Con lo que Estás hablando Fer Bueno Pues tiene todo Que ver Porque lo que pasa En las compañías Es que Siempre te dicen Oye Quiero innovación Pero necesito Resultados inmediatos Quiero innovación Pero necesito Que no pongas En riesgo Nada Y es como No existe No hay una ecuación De quiero adelgazar Y estar comiendo Donas todo el día Entonces Ese es el punto Importante De la experimentación Si tú quieres Realmente innovación Necesitas Abrirte A este mundo De la experimentación Yo creo que Jeff Bezos Es uno de los hombres Que ha venido En los últimos cinco años Hablando sobre La necesidad De experimentar Y de hecho Él dice No hay innovación Sin experimentación Punto No existe Y también hace Como una semana Entrevistaron al CEO De Apple Diciendo A ver Si neta existiera Una fórmula De innovación Y de experimentación Ya cualquiera Estuviera pagando Por ella Entonces Asume dos cosas Importantes Llegar a la innovación Es un camino largo Es un proceso De iteración Y de hecho No es un camino corto Es un largo proceso De iteración Experimentación Hipótesis Errores Conocimiento Aprendizaje Fallar Acertar Entender Aplicar Y luego Trascenderlo Para poder Potenciarlo Y comercializarlo Pero antes De esos procesos No puedes llegar A comercializarlo Necesitas atravesar Ese camino Y esto Lo uno Con la lección Número dos John Porque una vez Que dices Bingo La encontramos Este es El camino Que hay que seguir Este es lo que Resuelve este problema En ese mismo momento Comienza Es como cuando Sacas el auto De la agencia En el momento Que las llantas Ponen un pie Fuera de la agencia Se empieza a depreciar Lo mismo le pasa A la innovación En el momento Que dices Bingo Lo encontré En ese momento Comienza El proceso De obsolescencia Porque empieza Y empieza a caducar Entonces Lo que tienes que hacer Y la lección Número dos Es que Una vez Que lo encuentras Necesitas dejar Atrás Las cosas Que funcionaron Y ahora Pasar como Al siguiente nivel Y preguntarte O explorar Y analizar ¿Por qué funcionaron? Y también Entender Que estamos Metiéndonos En olas Cada vez Más rápidas Tenemos datos Muy puntuales Y estamos Ahora mismo Diseñando Todo un Material educativo En la black school Donde hablamos De innovación Y diseño De innovación En donde Las compañías Antes En su proceso De investigación Y desarrollo Invertían 10 años Para encontrar Una hipótesis De un producto O servicio Y luego Tenían cerca De 60 años Para explotarlo O sea De tal manera Que una compañía Oscilaba entre Los 60 Y los 70 años En un Periodo de vida Desde que era fundado Hasta que moría Por obsolescencia 60 o 70 años Eso significa Pues una vida De un ser humano O sea Ya me imagino Alguien emprendiendo En los 20 ¿No? Encontrando una hipótesis Muy buena En los 30 Y de los 30 A sus 70 años Vivió Todo La compañía Hoy Esos tiempos Se cortaron De 4 A 12 años Y si a este dato Que estás mencionando John Le sumamos Otro dato El tiempo promedio De vida De una empresa En los 50 Era de 60 años Hoy En este momento En esta década De los 20 De los 2020 Está siendo De 20 años Si Estamos hablando Justamente De estas olas Y Eso que significa Como Cuál es el Lenguaje perfecto O la frase perfecta Que hoy Los ciclos de innovación En lugar de Durar 6 décadas Hoy están durando Una década Por lo tanto Las compañías Que hoy conoces Todas las que conoces Todas las que conoces Subrayo Todas Incluido tú Te necesitas reinventar Al menos una vez Por década En la velocidad De la cual estamos Ahorita Y que crees Mala noticia Se está acelerando Cada vez más El tiempo Si hoy vienes Una década Dentro de media década Va a ser Media década Te das cuenta De la ecuación Hay una Hiper aceleración De la velocidad En la cual Necesitas reinventarte Por lo tanto La experimentación Y no solo correr Procesos definidos Sino experimentar Se vuelve En una necesidad Equitativa En fuerzas Que ejecutar Ahora Tocando el punto De la experimentación Creo que la pregunta Más común O al menos La que yo más he escuchado Es ¿Y cuánto es suficiente Correr un experimento? ¿Durante cuánto tiempo? Y esto creo que En el marketing Se ve mucho Es como Oye, ¿cuánto tiempo Corro esta campaña? Oye, ¿cuánto tiempo Hago esto? Y entonces Aquí quiero profundizar Porque Fíjense Esto no lo estoy Diciendo yo Hay un premio Nobel Que se llama R. Roth Y él De hecho Hizo un trabajo Específico Y fue el pionero En el campo De la economía Experimental O sea Para empezar Ya ahorita Seguro estás Googleando Que es Economía experimental Y es justo Esto que estamos platicando Es aplicar La experimentación En las compañías O en términos comerciales Y entonces Él En un capítulo De esta investigación Que De hecho Si quieres buscarla Se llama The Handbook Of Experimental Economics Es como El libro de mano O el playbook O el libro Para experimentar O para aprender De economía experimental En ese capítulo En su capítulo inicial Se refirió Intencionalmente A series A series De experimentos En lugar De experimentos Individuales Porque como todo Si vemos solamente Un elemento Del experimento Podemos O corremos El riesgo De tomar Malas decisiones El experimento Se debe ver Por la totalidad De todas sus variables De todos sus componentes Y esto lo enlazo Con el pensamiento Sistémico No puedes decir Hice este experimento Y lo corrí Un minuto Y obtuve este resultado Y es como Eso no es realmente Un experimento Porque no estás Analizando La influencia O la consecuencia Que tuvo No solo En lo que tú Estás buscando Sino en todo El ecosistema Político Económico Social Tecnológico Ecológico Y entonces Él decía Que ese era El punto crítico De la experimentación Que no solo Basemos la evidencia En un resultado Aislado Que ocurrió Y que no analizaste Realmente las condiciones Por las cuales Ocurrió de esa manera Sino que Experimentes A partir de Diferentes Puntos de vista De diferentes Contextos Tomando la temperatura De lo que pasa Sistémicamente Con los elementos En los cuales Este experimento Tiene influencia Esto Creo que es La clave De las cosas Porque estamos Acostumbrados O de alguna forma Nos estamos Acostumbrando Como en este Mundo de agilidad Y con el pretexto De los cambios Decimos No, pues todo rápido Todo en chinga Y lo hacemos mal Por el Digamos que por el Pretexto de Es que todo va muy rápido Sí, todo va muy rápido Pero si no haces Un experimento Un buen experimento Y analizas Todas las fuerzas Que provocaron O que lo beneficiaron No vas a poder entender Qué es lo que pasó Y vas a tenerle Esta falsa idea Esta falacia Ah bueno Es que pasó esto Por esto Y vas tomando Decisiones en eso Y de repente Te das cuenta Que no Y vas a decir Híjole Todo lo que invertí Por eso mucha gente Que experimenta Digamos que se desenamora De la experimentación Porque dice Ay no, no Solo me funcionó Una vez Y luego no sé Qué pasó Y ya se descompuso Es que ese pensamiento Es culpa de la escuela O sea Todos los pensamientos De negocio En todas las escuelas Del mundo Sinceramente Fueron construidas Con base en recetas De cocina Porque era el mundo De procesos O sea Era como de Otra Pues si dura 60 años Entonces la filosofía De Philip Kotler Dura 60 años Pues sí Esa bullshit De pensamiento Era aplicado En el contexto De ese pensamiento De procesos Que eran de largo alcance Hoy no existe Una fórmula Que aplique para todos Y que sea perdurable Por décadas Hoy lo que existe Son metodologías Para estar Analizando El comportamiento De todo tu sistema Y las variables Que estás analizando Y que te saquen Una hipótesis Que esa hipótesis Funcionará Por un tiempo cortísimo Y luego será Alterada Cambiada Transformada O modificada Por otra serie De variables Que evolucionan En esa misma velocidad Por lo tanto Hoy Ya no vivimos En un mundo De fórmulas Vivimos en un mundo De metodologías De toolkits Herramientas Que te ayuden A leer estas señales A entender Estas variables Y a llegar A conclusiones E hipótesis Que puedes correr En un experimento Tenemos un cliente No lo podemos mencionar Por temas de privacidad Pero es uno De los clientes Más importantes Del planeta En una categoría De belleza Que además Es una compañía brasileña Y estamos llegando A una conclusión Súper interesante De hecho Se está discutiendo Hoy globalmente Esta propuesta Que hicimos En BlackBot Sobre Oye ¿Qué te parece Si en lugar De que solo Contrates a una agencia Para lanzar Un ejercicio Determinado Hoy se convierte En parte De la cultura De experimentación De la compañía Y que de manera Cíclica Va reportando Estos descubrimientos Al resto De tu infraestructura De procesos Para que los implementen Mientras Al mismo tiempo Seguimos estresando Esa resolución Para encontrar O una manera Mejor de Hacerla O probar Una manera De no hacerla Que ese Laboratorio Es una constante Es un laboratorio De investigación Y de experimentación La lección Número 3 Por lo tanto Es que pruebe Los resultados A largo plazo Y de base amplia ¿A qué se refiere esto? A que con mucha frecuencia Los gerentes O los líderes O quien está A cargo De las organizaciones Se centran En resultados Demasiado estrechos O a corto plazo Lo que yo ahora Te decía Es como Ay Prendí la computadora Y ¿Qué crees Que no prendió? Y no te cuestionas De a lo mejor Se descompuso O a lo mejor No había luz O a lo mejor Estaba mal conectado El cable ¿Sabes? Podría haber Miles de razones Por las cuales No prendió la computadora Pero tú te quedas Con el resultado De ah No prendió ¿No? Y entonces Al no ver La fotografía completa O al no ver Resultados De forma detallada De ese fenómeno Que en este caso Lo sinteticé En prender la computadora Pues entonces Te estás perdiendo De realmente Los resultados O del conocimiento Que ese experimento Podría arrojarte Si te concentras A detalle En encontrar La razón De por qué Ocurrió De esa manera Entonces aquí Lo que dices No es que el experimento Per se Mágicamente Te dé resultados Es más bien Es más bien La interpretación Del por qué Funcionó O no funcionó Lo que te da La información suficiente Para que la apliques En los siguientes ciclos O en las cosas Que muchos Que muchos De sus productos En la línea Del tiempo Dado que estaba Siendo exigido El oye No necesitamos Plásticos No necesitamos Experimentación Sobre animales Bla 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 Una serie de cualidades Que al inicio Del diseño De su compañía Pues no estaban Palomeados del todo Y que hoy Se transformaron Lo que hizo él Es cerrar Más de la mitad De los productos Que ya tenía Para volver Entonces a entrar A un rediseño Completo Y una experimentación Completa De qué cosa Él sí puede defender Con toda la postura Aquí voy Estas compañías Que hoy Como L'Oreal O estas compañías Que ya Hiper Crearon canales De producción masiva Ahora necesitan Hiper Experimentar Y a una velocidad Récord Para encontrar De qué significa O de qué van Estas señales Actuales Que están modificando Las reglas Del negocio En el cual están parados En muchas de estas respuestas Es Sácalo del mercado Y es doloroso Parte de la experimentación Te va a dar Conclusiones De este tipo No todo va a ser Bingo Métele más Hay conclusiones Que te va a decir Oye Eres el peor O lo matas O lo modificas Para ser competitivo Frente al contexto Que estás viendo Y esa respuesta O sea Ya me imagino Un CEO Invertiendo un millón De dólares Ahora Para encontrar Una respuesta Diciendo Híjole mano ¿Qué crees? ¿No eres necesario En el mundo? Pero te invirtí Un millón de dólares Hazme necesario En el mundo Sí Pero no eres necesario Porque ahora Todo lo que tú haces Es justo lo que el mercado No quiere Imagínate esa conclusión Es como de Híjole Invertí un millón De dólares Ahora ¿Qué tienes que hacer? Invertir el doble Para encontrar Cuáles son los fundamentos De esa nueva compañía Y experimentar La vida De esa compañía En otra postura Y esto nos lleva Finalmente A la lección Número 4 Que apunta Totalmente Al tema De la transparencia Donde hoy Sabemos Que esto está En construcción Porque Como lo dije Esto es muy poco Tiempo que llevamos Implementándolo Como organizaciones Como compañías Y entonces Actualmente Digamos que Quienes nos llevan Una ventaja En términos De experimentación Por supuesto Que son Todas las plataformas Digitales Como Facebook Amazon Google Y el top 5 De las compañías A nivel global ¿No? El problema Con esto Es que Al ser algo Tan nuevo Pues Todos los Temas Que ya sabemos De la privacidad La invasión Pues están siendo Ahorita mismo Juzgados ¿No? Y lo digo Literalmente En términos De que Tú eres parte De un experimento El problema Es que no se te Notifica Que está Haciendo Parte De este Experimento Y entonces Esta lección 4 es ¿Qué vamos A hacer? Porque Si tenemos Que ser honestos Con los Clientes Con las Personas De decirle Oye ¿Sabes qué? Estamos haciendo Este experimento ¿Y qué crees? Que tú eres Parte de esto ¿Quieres participar O no quieres Participar? Es decir Darle la oportunidad Que decida Si ser parte Del experimento O no El problema Es que hoy Estamos siendo Monitoreados 24-7 Y aunque ya Nos lo dijo El documental Aunque ya No lo dicen Todo el mundo Sigue Sigue habiendo Como este vacío Esta falta De conciencia Y justamente En la lección 4 apuntan A algo Tenemos que hacer Para correr Experimentos De manera Ética Para complementar Para complementar Todos estos puntos O estas cuatro Lecciones Que acabamos De discutir También me gustaría Traer a la mesa Un pensamiento De otro Profesor También de Harvard Que se llama Stefan Tomk Y él es el autor De Experimentation Works Que es un libro Que el subtítulo Es como El sorpresivo Poder De los Business Experiments Es decir También apela Totalmente A la experimentación Y él lo que dice En su libro Más allá De repetir Por supuesto O coincidir Mucho En lo que ya Mencionaron Estos autores Él más bien Lo complementa Pues no es que Lo haya hecho Intencional Yo así lo veo Como un complemento En donde hay Tres grandes Pilares Para él Involucrados En el tema De la experimentación Estos tres Grandes pilares Son Proceso Cultura Y gestión Es decir Que él ha Identificado Siete Componentes A los que ha llamado Las siete Eses Por sus nombres En inglés Que caben Dentro de este Proceso Cultura Y gestión Y se los voy a decir Dentro del tema De proceso Si tú quieres Experimentar Necesitas Implementar Las S Scale Scope Y Speed Es decir Escala Digamos que Alcance Y velocidad Escala Alcance Y velocidad Porque el ritmo Que llevas tú Contra el que lleva Una compañía pequeña Pues por supuesto Por la flexibilidad Y por esta Maleabilidad Que tiene una compañía Pequeña Pues te lleva Una ventaja Si es que eres Una estructura Organizacional Compleja Entonces necesitas Justamente Este tema De escala De alcance Y de velocidad En el grupo En el grupo O en el Pilar Involucrado Número 2 Que es la cultura Necesitas El tema De Shared Values And Skills Es decir Valores Y habilidades Compartidos No sólo No sólo tú Te puedes Como líder De tu organización Llamar El experimentador Absoluto Por supuesto Que llevas la batuta Por supuesto Que llevas el mando Pero sobre todo Debes cederle Ese poder Y ese privilegio A todos tus Componentes A todas las personas Que integran tu compañía Porque si sólo tú Riges eso No vas a llegar Más que a los mismos resultados Necesitas cederle La estafeta A todos Y darles la oportunidad De que experimenten Y finalmente En el pilar De la gestión Necesitas Standards And support Es decir Si necesitas Desarrollar Estándares Estándares Y soporte Es decir Administrar Gestionar Que la experimentación Se lleve a cabo Bajo ciertos temas Es como un laboratorio No es como que en laboratorio Entras ahí Con tus zapatos sucios Llenos de lodo Porque obviamente Eso afectaría el experimento Lo mismo pasa acá Es Va a haber ciertos criterios Que todos van a tener Que cumplir Para poder Tener este permiso Por llamarlo De alguna forma De experimentar Entonces Me parece que esto Más allá de repetirse Como lo decía al inicio Complementa muy bien Todo este tema Y sobre todo La relevancia De la experimentación En los negocios Y en las compañías Y esto se vuelve Hiper importante Me está reventando La cabeza Porque en la semana También leí Un artículo En Fast Company En donde Referenciaban A la presidenta De la Comisión Europea Que se llama Ursula von der Leyen Que dio una conferencia Con un statement Brutalmente importante Para nosotros Y Él decía Ella decía Cada movimiento Tiene su propia apariencia Y debemos darle A nuestro cambio sistémico Su propia estética Distintiva Para combinar El estilo Con la sustentabilidad Es por eso Que necesitamos Que la Bauhaus Regrese Esa Esta postura De la presidenta De la Comisión Europea Y cuando tú Analizas La Bauhaus Que es un tema Que hemos estado Hablando A lo largo De todo este tiempo En este podcast Y sobre todo Referenciándola Constantemente Por lo que ocurrió En la Bauhaus Si tú estás Escuchando por primera vez Este podcast Google a Bauhaus O escucha Algunos de los podcasts Donde hablamos De la Bauhaus Pero es justamente Lo que estaba Dentro de la Bauhaus Tiene que ver Con la experimentación El éxito cultural De esa unidad Académica Creada en Alemania Tuvo tanto éxito Fer Porque estaba abierta Al cambio Estaba hambrienta De la experimentación Los profesores No solo ellos Eran experimentadores Natos Sino también Contagiaron Esta cultura De la experimentación A sus estudiantes Por lo tanto Les permitió Avanzar En esos dos Ejes En la experimentación Académica Y en la experimentación Arriesgada Que tenían Esos estudiantes Y ambos Crearon Desde estos dos Ejes Todo un movimiento Cultural En donde Te das cuenta Tiene 100 años O sea Llevamos Al menos 100 años Hablando de la importancia De la innovación La experimentación El diseño Y ojo Ponemos el diseño Como la base De todo esto Porque es a través Del pensamiento De diseño Que puedes conectar Creatividad Resolución De problemas Arte Negocio Y resolver Un problema Que está afectando A la humanidad Ese era el centro De la Bauhaus El tomar esta foto Del 2020 Que es la línea Del tiempo Que estamos viviendo Ahorita Finales del 2020 Y te das cuenta Que todo está Apuntando Con esta potencia Energética A que la resolución De este momento No solamente En lo empresarial Sino en lo individual En lo académico En lo científico En lo deportivo En lo social En lo económico Etcétera Tiene que ver Con replantear La velocidad De lo que está ocurriendo El estatus Que tenemos Como personas Y compañías Y atrevernos A tener una cultura Que claro Que rompe El estatus quo Por supuesto Que lo rompo Porque nunca Nos enseñaron A experimentar Nos hablaron Del método científico Pero nunca Nos llevaron Al laboratorio Del método científico Y pensamos Que lo científico Solo era De matrices Y de Estructuras De vidrio Con microbios Y no es cierto El método científico También es Un método creativo Y dentro De ese método Creativo Hay otras disciplinas Que se alimentan De ese pensamiento Incluido el mundo De los negocios Por lo tanto Si eres una persona Que está siguiendo Procesos Que no está Arriesgando Para experimentar Y que no está Volteando a ver Lo complejo Que el mundo Es en este momento Y la crisis Que está atravesando La humanidad Y no está Encontrando la respuesta La respuesta Es experimentar Totalmente De acuerdo contigo John Y solo para Ponerle una cereza A este pastel Voy a hablar Sobre el tema De el retorno Del aprendizaje Return on learning Que es toda Una discusión Y podríamos Platicar de esto En algún episodio Solo en esto Y es Cómo todo esto De la experimentación Pues obviamente Va en contra Del retorno De la inversión ¿No? O el conocido ROI Porque es como Oye no A ver Pero esto ¿Qué? ¿Qué me va a regresar? ¿Cuántas unidades Vamos a vender? ¿Cuántas suscripciones Más vamos a tener? ¿Cuántos? ¿No? Y siempre estamos Como persiguiendo Este retorno De la inversión Pues para eso Ha habido autos Que dicen No, no, no Espérate Es que es diferente O sea Si hay un KPI Si hay una forma De medirlo Pero no es Un tema de dinero O no únicamente Un tema de dinero Es un tema De el retorno Del aprendizaje Porque al final Cuando experimentas Aunque fracases Lo que viene de vuelta Es lo que aprendiste Y el cómo Lo vas a utilizar 100% de acuerdo Ahora hay un problema Gravísimo 6 de cada 10 compañías En el mundo No les importa El aprendizaje Lo cual significa Que al menos 6 de cada 10 compañías Del mundo Están entrando En esta franja De Ups No sé si sobrevivas 6 de cada 10 Es un problema Brutal Como sistema Y tienes toda la razón De hecho O sea Hablando ahora mismo De estos conceptos Hay personas Que ahora están Encontrando por primera vez No sé El concepto Lean Y es Oye ¿Qué crees? Ya es obsoleto Pero qué bueno Que lo descubriste Porque hay muchas más Cosas más avanzadas Que Lean Y que tiene que ver Con una velocidad Cada vez más Rápida que Lean Y creo John Que tampoco se trata Como de ponerlas En una estructura jerárquica Porque volveríamos a caer Como en el error Del pasado Sí Creo que más bien Se trata de decir Ok son perspectivas Y el tema Lean Que nace originalmente En todo Gracias a todo el tema De la industrialización Y los procesos Nuevamente Pues no es que No es que ahora Ya la podamos agarrar Y tirar a la basura Porque también creo Que eso es parte De la experimentación La experimentación Es ¿Cómo eso Que ya existe Que ya hay libros Que ya hay métodos Lo volvemos a replantear Porque a lo mejor Se experimentó De una forma En la que Las circunstancias Y las variables Eran diferentes Y por eso El experimento No jaló Claro A eso me refiero Con que ya Son obsoletas O sea Las escuelas De innovación Ahora vamos a hablar De Lean Agilidad Sprints ¿No? Y esa foto Como toolkit Funcionaba muy bien En los 2000s Inicio de los 2000s Quizá la primera década O sea 2000 2010 Era un momento Interesante Para hablar de Lean Pero el mundo Donde estamos hoy Cuando tú Ves la herramienta Y ves la velocidad De lo que está pasando ¿Cómo se está acelerando En el 2020? Hay un Hay un fenómeno De aceleración De great acceleration Es todo un concepto Que definitivamente Necesitamos Comprender Cómo inició Desde los 50s Y cómo estamos A hoy Y cómo varios Analistas De la economía Y lo social Habían advertido Desde los 50s Este great acceleration Que estamos ahora Y las herramientas Lean Agilities Y Sprints Están quedándose Cortísimas Como dices Ya cambió El contexto Entonces es como decir Ah este Pon internet De alambre de cobre A tu compañía Y es como Claramente no Pero entonces Ahí estás a favor De lo que estoy diciendo Es no es que el internet No sea la herramienta Sino que no es El internet de cobre Sino ahora el 5G Exacto Ese es el punto Para mí Esa es la perfecta Combinación O sea todo el tema De Y para quien no sabe Que estamos hablando De lean Bueno lean Que nace Del lean Lean manufacturing Y luego el lean management Era básicamente Un modelo O es básicamente Un modelo de gestión Que se enfoca En minimizar Las pérdidas ¿No? Las pérdidas De los sistemas En este caso De manufactura Y luego las pérdidas En el tema De la gestión Etcétera Que muchos De los conceptos Buenos que yo Si retomo Que hay que evolucionar Es conceptos como el MVP ¿No? El producto mínimo viable Claro Y creo que ese es el punto John O sea Lo es lo mismo Que Imagínate Te voy a poner Un ejemplo claro O sea Imagínate A todos aquellos médicos Que experimentaron Inyectar a un ser humano Cuando inyectar Era abrirlo Literal Cortarlo Sí Y no es que su hipótesis De inyectar al ser humano Fuera la mala El tema es que no era A base de un cuchillo Y un bisturino Sino que Logramos a partir De esa idea De evolucionar Y ahora tenemos jeringas Que nos sigue pareciendo Como todavía De Híjole Esto podría evolucionar Todavía algo más Menos doloroso ¿No? Pero esas son historias Que ya hemos contado En el podcast Terranos Exacto Pero aquí el punto es Tampoco podemos Deshacernos totalmente Como yo decía No es como una hoja Que arrancas Y haces bolita Y tiras a la basura Sino vamos a analizar Con este proceso dialéctico ¿Qué del inmanufacturing Hoy podríamos tomar Y decir Ah mira La verdad es que Si está chida La parte de Minimizar las pérdidas ¿No? Por ejemplo Y decir Y que aprendimos Ajá Que aprendimos Que funcionó Porque el experimento Es como una matrushka Porque el experimento mismo Es un experimento Del que puedes obtener resultados Y del que puedes tener Aprendizajes y conclusiones Que al final es hacia donde va Toda esta conversación Que estamos teniendo Es No nos podemos casar Solamente con Algunas ideas O con otras Sino más bien Como Con base en los tiempos Que estamos viviendo Mezclamos estos experimentos Que ya habíamos corrido En el pasado Entonces creo que tú ya Pusiste en esta mesa De discusión Que por cierto Todo el podcast Se está haciendo Unitemático Él está increíble Tú ya pusiste en la mesa El as Es como de A ver Necesitamos un nuevo KPI En las compañías Y no se llama marketing No se llama retorno de inversión Si se llama retorno del aprendizaje Y el retorno del aprendizaje Es una constante No muere Y si 6 de cada 10 compañías Hoy no tienen Ni siquiera La palabra aprendizaje En la fuerza creativa De sus personas Pues lo necesitas Compadre Y necesitas Cuanto antes Este KPI Porque si hay algo Si hay algo que nos ha demostrado Los últimos 30 años De innovación en la humanidad Es que es una constante Que no para Sino que se ha ido acelerando Y que hoy Las escuelas del mundo No están llegando A esa velocidad De entrega De metodologías Porque estaban esperando Fórmulas Y no existen De metodologías Que respondan Al contexto actual Y hoy las compañías Están demandando Algo Que les dé Viabilidad Y que entonces Si tú ganas 100 pesos En tu modelo de negocio ¿Qué porcentaje hoy De esos 100 pesos Debe estar metida O invertida En este retorno Del aprendizaje? Bueno pues Te tengo noticias En el 2006 Donald Van No lo sé Pero espero hacerlo bien Van Harnout Está muy largo Su apellido Él lanzó un libro Que justamente se llama Return on Learning Training for High Performance At Accenture ¿No? Que ya saben Que estos nombres Pero básicamente Lo que explica O lo que intenta explicar Es este tema De cómo Mides Cómo estableces Qué porcentajes Le tendrías O deberías O en el mejor De los casos Se deberían Implementar En todo este tema De los negocios ¿No? Y cómo eso afecta Económicamente Operacionalmente Y Incluso A nivel Sistémico Los cambios Las renovaciones Internas O sea Se mete Como a la profundidad De este KPI Que me parece Fascinante Sí, por cierto De acuerdo Y esto me lleva A un cuestionamiento Final Que ahorita mismo Me está Retorciendo Mi cerebro Y en esta respuesta Que es una oportunidad También Porque Tanto compañías Como seres humanos Van a tener que estar Hambrientos Por invertir Hacer una inversión Sólida En su aprendizaje ¿No? Y por lo tanto Su conocimiento De la experimentación ¿Hoy Las universidades Del mundo Están listas Para eso? Creo que mi respuesta Es No Y hoy En términos Imagínate esto Y perdón por la gente Que está en el Tecno Monterrey O cualquier universidad Académica O compañía académica ¿Cuánto crees Que valga En valor de marca Y de reputación De la velocidad Del mundo Y la respuesta Que tiene Un Alex Osterwalder Como marca Es decir Un tipo Que ha venido Experimentando En los últimos 20 o 30 años Que si bien No es un tipo Que abrazó La originalidad Porque no existe Logró sintetizar Complejidades De pensamiento En modelos De negocios Para entregar Cambas Que había muchos Que habían llegado A esas conclusiones Pero él lo puso Tan evidente Y sencillo Que cualquiera Lo puede agarrar ¿No? Contra el nombre De una marca Universitaria Creo que la respuesta La van a tener Más individuos Que están muy Por delante Del pensamiento Del sistema Llamado educativo Que van a revolucionar Este retorno Del aprendizaje Eso me lleva John Y es una invitación Y una provocación Para que en el Siguiente episodio Hablemos de algo Que me tiene fascinada Que tiene que ver Con lo que dices Pues resulta que Ya saben que A mí me encanta leer Y encontré un libro Que se llama Company of One Estoy a punto De terminarlo Por eso todavía No me atreví A platicar de él Y este libro Lo escribe Paul Jarvis Jarvis me recuerda Todo el tema De... Bueno ya Me fui El tema es que Company of One Habla justo De esto que tú dices John De cómo Una compañía Integrada Por una persona O sea Una compañía pequeña En cuanto a su estructura Que es mucho De lo que hemos Tú y yo platicado Sobre el soft company Soft company Puede tener un potencial No solamente creativo Sino de alcance De flexibilidad De ergonomía Económica Mucho más Que una empresa ¿No? De renombre Cualquiera Que tú me pongas Ahora en la mesa Entonces Creo que está bueno Que lo dejemos Como un tema De conversación Para el siguiente episodio Vamos a hablar De esta Este valor Entre Cuánto vale Por ejemplo Lo que decías El nombre De una persona Hoy En cuanto a valor No es En cuanto a la bolsa De valores O el costo Que tenga Sino en cuanto Al valor Que es capaz O ha sido capaz De compartir Y de generar Contra lo que Hoy por ejemplo Las instituciones educativas Que vaya Que han generado Porque han tenido Cientos y cientos De estudiantes ¿Qué ha pasado? Y vamos a analizarlo Tanto desde el punto De vista de la educación Como desde el punto De vista De empresas Me encanta El challenge O sea por ejemplo Yo pagaría ahorita 10 mil dólares Si haces una combinación De una clase No clase No un speech O sea Si quiero ver speech Y conferencias Me meto a YouTube Y las veo gratis Que realmente tengas Un masterclass Con Alex Osterwalder Simon Sinek The Virgin Richard Branson Chris Anderson O sea que de repente Tengas un pool De Si hay un top 100 De pensadores actuales Que tengas acceso a él Y decir Esto vale más Que pagar un master Con un logotipo De una universidad Donde no tienes acceso A esos nuevos contenidos Hay un libro Y yo también voy a tomar el reto Así como tú sacaste tu ass Voy a sacar el mío Es un libro mucho más viejo Tiene un libro Es un libro de hace Al menos una década Se llama Startup of You La compañía eres tú Y creo que es un tema Muy interesante Para poder hablar de esto En la siguiente edición Del podcast Estás escuchando Creative Talks Podcast Fer Es la primera vez Que el podcast Se vuelve monotemático Y yo no sé Es porque Si agarró tracción Por la pasión Que tenemos Respecto al tema per se Y nos dejamos Sin limitantes de nada Hay una cantidad De información Que yo quería platicar Adicional a lo que tenemos Pero por esta edición Vamos a tener que cortarla Y me gustó que sea monotemático A ver qué sucede En esta edición Y creo que Tomaría mucho más valor Si ustedes reaccionan Creo que la pregunta Más importante Después de tener Este ejercicio monotemático Es tú ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tanto estás experimentando? ¿Qué tanto te estás permitiendo Invertir realmente En tu educación? En tu retorno Del aprendizaje Mételo como un KPI De vida Es como de Oye, no No importa el título Ya deja de tener diplomas Es como de O sea, llegas O sea, ya me imagino El escenario Es como Toma mi diploma Jefe Valgo más No, ni madres Eso no pasa O sea Si vas a estudiar algo Si vas a emprender Algo académico Es para que tengas Mayores habilidades Creo que Fer lo definió Muy bien En esta parte de Escala Alcance Velocidad Valores compartidos Skills Esa es una ecuación Increíble Creo que Necesitas escuchar Este podcast Las veces que sean Necesarias Para poder tener Tu libreta a un lado Y llegar a decir Vale, va A partir de ahorita Voy a empezar a medir Con estas nuevas hipótesis Y darle un upgrade Completo A lo que yo pensaba Que era experimentación Y el valor Que me va a dar Implementar Este pensamiento De experimentación En lo que yo valgo Como ser humano Ahorita mismo En este planeta Y una vez dicho esto Fer Llegamos al fin De esta edición De las Crave Talks Que Mira, cuando diseñamos Las Crave Talks La imaginamos como Un proyecto Magazine Es como de Va a haber muchos temas Los cuales vamos a poder hablar Entre 5 y 10 minutos El tema de la semana Entre 25 y 30 minutos Que hará más o menos La planeación Esta es la primera vez Que uno de estos temas Fer Se comen por completo El tiempo del podcast Lo cual me hace sentir En términos de exploración Y de experimentación Como Ok Nos acaparamos Todo el tiempo Y si estamos hablando De experimentación Me gusta experimentar En este tema Del largo aliento Que ahora se va a dividir En dos Porque ya tenemos Un reto para la que sigue Pues justamente Creo que es parte De experimentar Vamos a ver Que ocurre Como dices tú A mí me encantó Me fui como hilo de media Tú sabes que a mí Me das rienda suelta Y yo me sigo Pero antes de despedirnos A mí me gustaría Dar las gracias Porque esta semana En particular Recibimos Más mensajes Que lo usual Y aunque no son Mensajes de audio Porque me encantaría Que lo fueran Para poderlos compartir Han sido Grandes reflexiones Pues textos Medianamente largos Que nos han compartido A través de Whatsapp Donde Justo creo que Algunos de ustedes Algunos de nuestros Podescuchas Justo están atravesando Esta fase de experimentación Donde por diferentes Circunstancias Y entendimientos Y perspectivas Están atravesando Este proceso De pues ya basta De esto Ya basta De esto mismo Que he venido haciendo O sabes que Ya basta De esta misma solución Que me he contado Y están emprendiendo Un viaje Que me parece Totalmente Sincronizado Con este tema De la experimentación Y que ahora Que lo reflexiono No es que hayamos Seleccionado este tema Gracias a los mensajes Pero creo que Pareciera que sí Y va a caer Como en un momentum En donde Espero yo Que sea de mucha utilidad Para todos aquellos Que están Emprendiendo Estos nuevos proyectos O al menos Intentando cambiar O modificar Ciertas partes De su estilo de vida O sea de forma De desenvolverse En el mundo Y de ver la vida En general Y que creo que Este tema de experimentación Va a ser un lego Perfecto Que embona En esta ecuación Nueva Que se están Planteando O replanteando Lo siento Exactamente igual Además estoy Estoy muy No sé Emocionado Es una palabra Pero es mucho Más que emoción De ver como Los paralelismos De las líneas De tiempo De cada uno De ustedes Se unen A las nuestras Y tienen estas Coincidencias Me encanta Porque son Accidentes Intelectuales Y creativos De los cuales Solo puedes Esperar cosas Grandes Cuando ocurren No es como De ay me estampé Por el pendejamente Borracho Manejar en el auto Sino son accidentes Mentales Que provocan Chispas Y espero que Cada contenido Que seleccionamos Para ustedes Y que nos metemos A analizar Destrozar Planear Y presentamos En estos Podcasts Sea tan valioso Como lo es Para nosotros Al hacerlo Es un privilegio Yo soy John Black Me pueden encontrar En arroba Jonathan Álvarez En Twitter En Instagram Aunque Diego Mendiburu Que como lo saben Estamos colaborando Con él Desde hace Pues ya algunos meses En su programa De radio en FM En la Ciudad de México QWERTY La verdad es que Nos dijo Oigan Y porque no han intentado TikTok Y hay esta aberración Personal mía De decir Sabes que Es que Es que No puedo llegar A una fiesta Donde hay payasos Y yo estoy vestido De traje O sea Hay un tema Donde no haces match En la cultura De la conversación Que está ocurriendo En TikTok Pero también Me ha presentado Diego Nos ha platicado De casos de personas Súper interesantes Que están encontrando Un espacio En ese lugar Y creo Que próximamente Estaremos abriendo También nuestros TikToks Mientras tanto Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Fernanda Rocha Y les quiero Dar una premisa Súper importante Es más Voy a dejar Que Black Que Blacky Nos cuente Gracias Fernanda Rocha Me he estado Preparando tanto Para este momento A partir de la próxima Semana Tendremos una serie De videos En YouTube Que hablarán Sobre diferentes Herramientas Y métodos Enfocados En creatividad E innovación Explicaremos Quién las creó Cómo funcionan Y cómo las Podrías aplicar Así que No olvides Suscribirte A nuestro canal De YouTube Buscamos como BlackBot Muchas gracias Blacky Es todo un placer Ser de utilidad Así que Bueno Ya saben Y como siempre Nos vemos en el futuro Gracias tripulantes Nos vemos en otra Línea del tiempo Hasta entonces Nos escuchamos en el futuro ¡Suscríbete al canal!